Hoy puedo entender Que estás sobrando en mí No cambiará tu plan Cuando débil soy Me das tu bendición Un milagro tú harás Lo creeré Puedo ver Tu fuego arder aquí Tu voz está llamándome A ir a ti No puedo resistir Tu presencia aquí Al escuchar tu voz Llamándome a ti Sé que eres el Dios Que responde a ti amor Tú me salvarás Me atreveré A confiar en tu poder No me fallarás Lo creeré No puedo ver No puedo ver Tu fuego arder aquí Tu voz está llamándome A ir a ti No puedo resistir Tu presencia aquí En escuchar tu voz Llamándome Solo tu voz Cambia mi ser Es tu amor, por eso yo te seguiré Solo tu voz, cambia mi ser Es tu amor, por eso yo te seguiré Solo tu voz, cambia mi ser Es tu amor, por eso yo te seguiré Solo tu voz, cambia mi ser Es tu amor Fuego ver, tu fuego arde aquí Tu voz está llamándome a ir a ti No puedo resistir, tu presencia a ti Alas escucha tu voz llamándome a ti A ti No puedo resistir, tu voz está llamándome a ti